Bueno, es un debate que nos deja muy preocupados, de verdad que lo único que vimos acá fue anuncios por parte del director de Planeación Nacional, doctor Fernando Mejía, por parte de la directora de Handla y por parte del señor Ministro de Ambiente, el señor Alberto Murillo. No vemos acciones, vemos un exceso de diagnósticos y nos da temor que podamos caer en un asunto que se denomina parálisis por análisis. No vemos acciones, no vemos temas concretos y vemos que hay un tema complejo frente a una de las corporaciones que maneja posconsumos de llantas en Colombia, que maneja la mayoría, el 85% que se llama Corporación Rueda Verde y según denuncias de un ciudadano que asistió a la comisión, dice que pertenece a la ANTE.